Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Ustedes. Eso es, señores. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Y siguen las ambas. ¡El aplauso para ustedes! ¡A ver las palmas de todos! ¡Ay! ¡Así, señor! Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando te sativo, yo solo estoy. Te tiro por la falsía, con que he apagado tu amor, mi amor. A ver ustedes, ¿cómo dicen? Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amores, Paloma te contaría, pero es inútil mi anhelo jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste llorar, llorar. Todos, ahora sí señores, las palmas para la segunda. ¡Ay, mamá! ¡Qué lindo! Te han dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tus miradas, mi alma sin ellas no vivo. Voy a volcarme a una selva, solo a llorar. Pueda ser que en mi destierro, tus ojos negros pueda olvidar. A ver ustedes. En una noche seré al cielo azul, miré, miré. Contemplando a las estrellas, a la más bella le pregunté. Si era ella la que alumbraba, tu amor, mi amor. Para pedirle por ella, al Dios piadoso, resignación. ¡Vuelos! Al Dios piadoso, resignación. ¡Vuelos! 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 ¡Vuelos!